Bueno chicos y chicas, lo que viene a continuación la verdad es que a mi me ha dejado con la boca abierta Una vez más, si ¿Os acordáis de aquella noticia en la que un ciego se había pasado de Legend of Zelda Ocarina of Time Sin mirar, obviamente, era ciego, no podía mirar el juego Y se lo había completado tan solo escuchando los sonidos del juego A mi ya eso me dejó con la boca abierta, ¿no? Bueno, en este caso vamos con la destreza de un jugador que ha conseguido pasarse Super Mario Bros El primer Super Mario Bros, sin mirar a la pantalla y en el menor tiempo posible Sí, así es, un fan ha completado el juego en menos de 15 minutos Pero es que lo mejor de todo es que lo ha hecho con los ojos vendados Se trata de un usuario japonés que ha estado practicando durante más de 3 meses Super Mario Bros El primer Super Mario Bros, y su intención no era tan solo superarlo en el menor tiempo posible Sino que quería aprendérselo de memoria para completarlo sin mirar absolutamente la pantalla en ningún momento Y la verdad es que parece imposible, pero es real, os lo puedo asegurar Y de hecho ahí tenéis imágenes que lo demuestran Bueno, pues tras unos segundos comprobando y poniéndose a punto Este jugador nipón comienza la partida desde cero y con los ojos vendados Comienza a moverse de forma muy extraña Pero bueno, son movimientos calculados para situarse precisamente en los lugares en los que necesita acceder Tras algo menos de 14 minutos y 40 segundos Este asiático consigue superar Super Mario Bros Sin mirar absolutamente ni una vez a la pantalla Desde luego esto perfectamente podría entrar en el libro Guinness de los récords La verdad es que menuda hazaña ha hecho este jugador japonés El primer Super Mario Bros sin mirar a la pantalla y en menos de 15 minutos A ver quien de vosotros consigue eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!